Autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron en la mesa de seguridad para generar compromisos de coordinación y cambios en las estrategias para mantener los índices delictivos a la baja. La sesión estuvo integrada por los nuevos secretarios de seguridad municipales del área metropolitana de Monterrey, enfocados en García, Guadalupe, Juárez, Santiago, Pesquería y Santa Catarina, para atender los delitos de alto impacto. ¡Gracias!